La búsqueda comenzó con la luz, pues la última comunicación de la pequeña barca fue a las 3 de la mañana, cuando aún el viento y el oleaje no eran del tamaño que fueron después. La embarcación con el nombre de Meteoro se hizo a la mar temprano desde la desembocadura del Pando, donde residía momentáneamente su propietario, con otro pescador y una mujer, aparentemente menor. La oportunidad de peces cerca de la costa los hizo zarpar, pero no contaban con el cambio que se operó en las condiciones climáticas en forma bruta en la madrugada. Enfrente a Playa Pascual, donde se produjo el accidente, la presencia de aviones trajo a los curiosos. ¿Cuántos pescadores hay en esta circunstancia artesana trabajando en esta zona? En esta zona están trabajando más o menos aproximadamente 20, 25 barcas, pero que muchas no están registradas. Lamentablemente hay gente que usa ese medio de vida, pero que justamente puede pasar lo que está pasando ahora, que hay una incertidumbre. No tenemos claro qué es la barca. No tenemos claro quiénes son, ni la barca, ni el número, ni si está registrado. Aún se desconocen en forma completa los nombres y edades de quienes tripulaban la barca, que según quienes los conocían estaba hecha de compensado, y no tenía una firmeza como para el embate del oleaje de hoy. La búsqueda continuará, aunque lo único que apareció fue el barco dado vuelta en seres de pesca y pedazos de la cabina y la radio. Era compañero de nosotros, ahí de la colonia Wills. Dicen que salió del arroyo pando, salía de ahí. Es lo que comentaba la gente, salió del pando y lo agarró el viento. O sea, lo agarró ya acá. Lo agarró por acá, sí. Cruzando ahí la panela, por ahí. ¿A quién arrancó el viento? No sé, bien, pero como a las 5 de la mañana. Dice que él habló por teléfono la última vez que él habló. ¿Con quién iba con gente? He ido con una compañera, la marinera, y otro muchacho más. ¿A él le dice el meteoro o el barco se llama meteoro? A él le dice el meteoro. ¿A qué edad tiene él? No sé, tendrá mi edad, un poco más, 30 años. ¿Cuánto hace que pesca? ¿Cuánto hace? No sé, pero ¿cuánto? Como 3 o 4 años. No sé, como 4 o 5 años que pesca. ¿Vos decís que vivió en una isla él? Sí, ahí fue que no vivió en una isla, fue criado siempre en las costas ahí, siempre fue de la costa, hombre de la costa. Sabía muy bien cómo es la historia. Sí, sabía, sí, sabía, sí. Andaba claro, pues esas cosas andaban claro.